¡Pero qué es lo que acabas de hacer! ¡No puede ser! ¡Esta vajilla es una reliquia para mi familia! ¡Ha venido de generación en generación! ¿Qué es lo que hiciste? ¡No, no, señorita, pero yo no fui! ¡De paso me estás diciendo en mi propia cara que soy una mentirosa! ¡No! ¡No, no, no, señorita, no! ¡Para nada! Solo que, perdóname el atrevimiento, pero, ¿quién es usted? ¡A ver, querida! ¡Aquí la pregunta es ¿Quién eres tú? ¡Esta es la casa de mi familia! ¡Y a partir de ahora, yo viviré aquí! ¡Sí, claro! ¡Bienvenida! ¡Eh, pero Mateo no me dijo nada! Aunque te cueste un poquito más, señor Mateo, para ti, ¿sabes? ¡Ya me cansé de todo esto! ¡Es más! ¡A partir de ahora estás despedida! ¡No, no, no, señorita! ¡Yo, yo he trabajado toda mi vida en esto! ¡Sácate tu uniforme y lo dejas en el cuarto de Huesfares! ¡No, no, señorita, a ver, escúchame! ¡Que te vayas, por favor! ¡Ay, ahora sí! ¡La vida que me merezco la tengo en mis manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, vida, vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Fernanda, ya llegué ¡Bienvenido, patrón! ¿Pero quién eres tú? ¿En dónde está Fernanda? Lo siento, no quise asustarlo de esta manera Mucho gusto Soy Yeya, la prima de Fernanda Ella me pidió que la cubriera durante unos días Ya que tiene que hacer unos asuntos familiares Pero espero no incomodarlo ¿Asuntos familiares? No entiendo nada Fernanda sabe muy bien que puede contar conmigo para lo que necesite Sí, yo sé que sí Pero tal vez no quiso alarmarlo mucho Son tan mínimos que no vale la pena mencionarlos No se preocupe, yo estaré aquí para atenderle Gracias Voy a ir a mi oficina Por favor, que nadie me moleste Está bien, patroncito ¿Patrón? Pedí que nadie me molestara Solo quise traerle un cafecito Ya que lo he visto todo el día en su estudio trabajando Y pensé que quizá Yeya, déjalo sobre la mesa, por favor Está bien Sabe Yo tengo mucha experiencia siendo fisioterapeuta Tal vez puedo quitarle todo el estrés que tienes Yeya, mira Ay, tranquilo, patrón Déjelo todo en mis manos Muchas gracias Es justo lo que necesitaba Yo lo sé Eso Era lo que necesitaba Creo que no le vendría nada mal Un poco de compañía a la hora de comer Ya que siempre come solo Y lo siento No te preocupes, Yeya Me parece una perfecta idea Toma asiento Acompáñame Esto está delicioso No sabía que eras tan buena en la comida Ay, muchísimas gracias Esta es una receta familiar Y todo lo que sé es gracias a mi madre Está increíble Soy tan fanática de su trabajo Lo admiro muchísimo Perdón Disculpa usted Lo siento No sé qué me pasó No, espersas No, stakeholder Sal aé 수 El 1 Estaba ¡Pero patrón! ¿Qué fue eso? Ya, ya, no puedo ocultarlo más Estoy enamorado de ti ¡Ay, mi amor! ¡Por fin! Ya va a llegar el día de nuestra boda Y las invitaciones están quedando hermosas, mi amor Estoy tan emocionada ¿Sabes? Estoy muy feliz con este lugar también Mira, tenemos espacio para todos invitados Por ahí pueden estar los niños, acá la gente Me parece increíble Sí, mi amor Y el lugar donde vamos a poner al padre Y estará mi mamá y toda mi familia Créeme que no sabes Ay, mi amor, lo emocionada que estoy Esta va a ser la boda de mis sueños Va a quedar hermoso Mira, las flores las vamos a poner por todo el lugar En los techos, en el piso Mi amor, las flores ¡No! ¡Qué despistada que soy, mi amor! ¡Tengo que ir a ver las flores! No, no, tranquila Tú ya has hecho mucho Debes estar muy cansada Permíteme, yo voy a ir por las flores, ¿sí? Está bien, mi amor Vale Yo te espero Venga Ay, qué hermoso Ay, la boda de mis sueños Me voy a casar, sí Ay, me voy a casar, sí Ay, qué emocionada que estoy Buenos días Buenos días Buenos días, dígame ¡Fernanda! ¡Patrón! ¡Qué gusto! Fernanda, ¿por qué te fuiste a la casa? Si me habías dicho y hubiese entendido Se hubiera solucionado todo Patrón, yo nunca quise irme de su casa Su prima fue la que me corrió ¿No se enteró? Prima Yo no tengo ninguna prima Un día llegó una mujer muy elegante y bien vestida Y me dijo que era una familiar suya Y me corrió de la casa Yo jamás hubiera querido salir de ahí Aquel día, cuando yo regresé de viaje Estaba una familiar tuya Y me dijo que venía para sustentarte Entonces, nos enamoramos Y me voy a casar con ella, mira ¡Patrón! ¡Es ella! ¡Ella es la mujer que me corrió de su casa! No, no puede ser Ella es mi prometida No, patrón Debe creerme Esa mujer no es lo que dice ser Por favor, cree en mí En realidad, me cuesta mucho Mucho creerlo Pero tampoco Tampoco dudaría de ti Mire, solo hay una manera de descubrirlo Tenemos que dar un plan ¿Y cuál sería ese plan? Puede ser que yo llegue a su casa Mi amor, llegaste ¡Jefa! ¿Pero qué haces aquí? Jefa ¿Se encuentra bien? No, no, no ¡Nada de esto está bien! Yo te corrí hace meses Tú no deberías de estar aquí ¡Explícamelo! Jefa, no No lo estoy entendiendo Yo siempre he trabajado para usted Jefa, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué pretendes? ¿Quedarte otra vez con tu trabajo? Pues déjame decirte que estás muy equivocada Yo me quedé con el hombre Me voy a quedar con toda su fortuna Y tú No vas a tener absolutamente nada Entonces todo era cierto Hiciste todo esto Solo para quedarte con mi fortuna A ver amor No sé qué te haya dicho esta tipa Pero De verdad que nunca la he visto En mi vida ¿No me dijiste que era tu prima? Amor, todo tiene una explicación Déjame... Sí, ya me explicó todo Fernanda Que ha trabajado toda la vida para nosotros Pero no puedo creer No puedo creer que hayas hecho todo esto Solo por un poco de dinero Mi amor No, no, no Es que tú no lo entiendes Yo no entiendo ¿Qué sigues haciendo aquí? Ah, ya sé El dinero Mira Aquí está Tómalo Pues sí, es mi dinero Esto era una prueba Y tomaste el dinero No puedo creerlo ¡Vete de mi casa! ¿Y ustedes qué pensaban o qué? ¿Que me iba a ir sin ningún centavo? Pues déjame decirte que no ¡Toma el autobo y vete! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero volver a ver! Está bien ¡Ya, vete! Chao, cariño Patrón Siento muchísimo lo que acaba de pasar Mira, no No lo sientas, Fernanda Me libraste De una vida con esa tipa Te lo agradezco mucho PORONE No lo sientas, PORONE T До La vida con esos